Música Sé que ya es por demás, no me voy a humillar por un poco de amor. No te voy a rogar, si no quieres ni hablar, ahí te dejo mi adiós. Tú me has hecho penar, he sabido esperar y por eso te callas. Pero voy a alejarme de ti, porque al menos así, no sabrás que me pasa. Música Música Es por demás, tú no entiendes quizás. Este amor que me mata. Pero voy a alejarme de ti, porque al menos así, no sabrás que me pasa. Música 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 Música